y 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 cosas en común, que es lo que al final me mola. Seguimos con el día y os voy contando. Vamos de camino a quedar con mis colegas, con navajas, con Fer, que hace mucho que no los veo, la verdad, y ahora se va a empezar el curso. Es que queda muy poco para empezar el colegio, chicos. Cuando algo que veía poco, el lunes que viene, empiezo con las clases que os conté, que hacía de matemáticas, con las cuales estaba preparándome para lo que es el próximo curso y tal. Y, buah, increíble, increíble. Es que ahora no lo puedo creer que se me va a sacar el verano. Tenéis que tener en cuenta que este verano ha sido el más largo de mi vida con diferencia, porque acaba el 6 de junio y empiezo más tarde de... una semana más tarde de lo que empiezan en el colegio normalmente. ¿Qué pasa, navajita? ¿Qué pasa, no puede ver a la gente famosa o qué? Que me va a vergunto. La forma de cambiar la batería. Tío, sinceramente, Fernando, ¿se puede ganar dinero mientras está estudiando? ¿En la universidad? Sí. ¿Se puede llegar a la libertad financiera? ¿Se puede llegar a la libertad financiera? Este tío es un rayado. Si debería haber podido sacar un canal adelante en segundo de bachillerato, que sea muy difícil, a nosotros nos toca ahora, en la universidad se puede ir por 10. Eso es. O sea que... Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle a like abajo, suscribíos al canal si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, pronto se vienen vídeos de la universidad, ya empezamos con la rutina muerte, a darle caña, veréis vídeos sobre cómo organizarme, mis primeros días, mi primera clase de conducir, mi examen de conducir, un montonazo de vídeos que van a estar geniales y que los vais a ver todos. Así que hasta ahora te estás suscrito porque se viene un contenido de putísima madre. Nos vemos en el próximo vídeo y como siempre os vigilo y haz el cambio. Haz el cambio un poco a esto, chaval. De ayer, de ayer. Ha reventado, pompeado. ¡Gracias! ¡Gracias!